Buenos días, estamos aquí transportando equipo de Caléxico a Hossville y de Hossville a Calipatria. Estamos aquí con el labor en la carretera ahorita a las 10 de la mañana. Vamos lentamente, poco a poquito para llegar con el equipo adecuadamente y con la seguridad necesaria que se requiere. Vamos, poco a poquito. Bueno. Ahí vamos, poco a poquito, llevando el equipo con los campos agrícolas aquí de Valle Imperial. Como notarán, algunas parcelas ya están trabajando, ya están verdes. Otros, eh, con el movimiento adecuadamente con los corredos extractores. Ahí notarán el equipo que habían implementado el camión con un tanque para diésel. Como notarán, es un trabajo muy bueno y aquí estamos al pendiente, al pie del cañón. El gran amigo, Armando Villarreal. El canal, siendo el acto innecesario, vamos para allá. Bueno, por el momento, se despide mi gran amigo, Armando Villarreal. Hasta la vista.